Bueno gente, pues ya os avisé, ya os avisé hace un año por lo menos de que se vendrá lo que sería estado de emergencia y también medidas extremas, ¿para qué? Para lo que sería el cambio climático, pues está pasando y ya la Casa Blanca está estudiando declarar el estado de emergencia, ¿de acuerdo? Tú cuando declaras estado de emergencia es que son medidas muy fuertes, ¿para qué? Para hacer frente al cambio climático, si el Senado no toma medidas, tomaré medidas ejecutivas energéticas, dice el señor Biden. Bien, pues como podéis ver, las cosas se están poniendo muy chungas. Los funcionarios de la Casa Blanca están sopesados una serie de medidas ejecutivas por parte del presidente Biden sobre el cambio climático, incluida una declaración de estado de emergencia que permitiría dirigir los fondos federales a proyectos de energía limpia. ¡Hala! Interesante, o sea, únicamente se lo consideran ahora en el 2022. Antes, no. Ahora sí. Curioso. La posible orden de emergencia se desbloquearía amplios poderes ejecutivos para que el presidente, para impulsar la construcción de energía limpia, restringir la extracción del petróleo y frenar los flujos de combustible fósiles. Una de las varias opciones en discusión, según confirmaron personas familiarizadas con la Casa Blanca, que pudieron no ser nombradas describiendo deliberaciones privadas. No se ha tomado una decisión final sobre si se implementará la táctica o no durante mucho tiempo los ecologistas, aunque las discusiones se vieron fortalecidas por la decisión del senador Joe Machen la semana pasada de frenar la legislación de energía limpia en el Congreso. Bien, pues, muy fuerte. Aquí dice lo siguiente. Si el Senado no toma medidas para abordar la crisis climática y fortalecer nuestra industria nacional de energía limpia, tomaré medidas ejecutivas energéticas para enfrentar este momento. ¿A qué se refiere eso? Pues, obviamente, a reducir y a limitar el uso de energía y a racionalizar, igual que se hace ya en otros tantos países como Alemania, por ejemplo. Francia también se racionaliza, literalmente, como si fuésemos lo que sería durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, es una tontería, en serio. O sea, el coste inflado de la energía, o sea, esto, obviamente, como podemos ver, esto es muy fuerte porque, primero, la energía, su coste está siendo inflado artificialmente para justificar una crisis y así justificar un que sería estado de emergencia. ¡Qué fuerte! Bien, pues, ¿qué más? Las deliberaciones de la Casa Blanca se producen cuando muchos demócratas en el Capitolio están listos para pasar su estrategia de un año de promover la legislación climática con cientos de millones de dólares de créditos fiscales de energía limpia a través de un proceso presupuestario acelerado. Bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Al declarar la emergencia nacional, Biden puede aprovechar más de 100 poderes especiales, ¿eh? Agarraos. Normalmente diseñados para hacer frente a huracanes, ataques terroristas y otros eventos imprevistos. Pero algunos defensores del buen gobierno han advertido en contra de la medida, advirtiendo que algunos pasos podrían ser anulados por los tribunales federales con un intento inadmisible de acabar con el Congreso. ¡Qué fuerte, ¿no? O sea, como podemos ver, la cosa se está poniendo muy fuerte aquí. Incluso si Biden declara una emergencia de la climática, podría ejercer sus nuevos poderes de manera específica. Por ejemplo, buscando aumentar la producción de energía limpia, dijo Benjamin, director de investigación de Hyde Capital Markets. Bien, pues, como podéis ver, también creo que veáis este mapa muy interesante. Bien, pues, este mapa, agarraos, porque esto es increíble. Esto es un viejo almanaque de las temperaturas entre 1900 y 1930. Y fijaros a la temperatura más alta del año, ¿de acuerdo? En las diferentes regiones, de acuerdo, de España, por ejemplo, ¿no? Las temperaturas, como podemos ver, aquí tenemos lo que sería el dato, a ver si lo podemos ver aquí. Esto es lo que sería del 39 a 42, bueno, el asterisco, pero este dato es de aquí mismo, ¿de acuerdo? En, a principios del siglo XX, para flipar, tenemos que, por ejemplo, esta región aquí, Sevilla, tenía, ¿qué? Pues, 46 grados. Así es. 46 grados, ¿eh? Lo que sería el máximo. O sea, que las temperaturas muy altas, otras partes de España también. O sea, esto, obviamente, esto es lo que sería al principio de la industrialización, ¿de acuerdo? Eso es importante. Al principio de la industrialización, 1900, cuando ya lo que serían los combustibles fósiles y la contaminación fue en sus pasos iniciales, ¿no? Pues, aquí tenemos que las temperaturas, como podéis ver, llegan en muchísimas partes, ¿eh? 44, 43, como podemos ver, 40 una vez más, 43, 40, 42, ¿de acuerdo? En diferentes partes, Almería, por ejemplo, 42. O sea, en muchísimas partes del mundo, bueno, muchísimas partes de España, por lo menos en el pasado, hace casi 100 años, ¿de acuerdo? Pues, simplemente era lo mismo. Era exactamente lo mismo. Altas temperaturas con, digamos, momentos extremos. O sea, que esto no es nuevo. Lo único que está pasando ahora mismo es de que están como, no sé, como que generando mucho furor, mucho mediático, mucho noticieros, tal y cual. Pero, en definitiva, esto no es nada raro. Para nada. O sea, esto es normal. O sea, hay siempre, hay momentos de olas de calor en el pasado. Algunos años serán mucho más normales. Otros años serán mucho más fuertes, ¿de acuerdo? Dependiendo del año. Años más fríos, años más calientes. Pero es que es normal. O sea, es un proceso natural por el cual la Tierra se regula normalmente. Y tiene estos ciclos. Tan simple como eso, ¿de acuerdo? Es que es muy simple. Una vez que sabes los datos oficiales, los datos históricos. Esto es muy importante. Los datos históricos, te das cuenta de que en la televisión actualmente, este gran empuje por este calentamiento global que es extremo, que no hemos experimentado nada jamás. A ver, los datos no mienten. Están en tu cara, como podemos ver, ¿no? Pero, bueno, este video fue para que la gente vea una vez más como ya están literalmente empujando la narrativa, la historia, de implementar esa crisis o esa, digamos, ese momento de crisis de climática que quieren implementar, que está en línea con, obviamente, el plan 2030. Recordemos ese plan 2030 para el cual quiere que la gente no tenga nada. Todo sea compartido por motivo de tener que compartir los recursos porque es que hay cambio climático y tal y cual, y hay como que menos recursos, etcétera, obviamente. Y también la huella del carbono. La huella del carbono será un tema mucho más importante en los próximos años, sobre todo para 2025. Y lo que será la huella del carbono, muchos bancos van a obligar a la gente a utilizarlo para ver quién es la buena gente y quién es la mala gente. Y con la huella de carbono, pues, será un sistema con el cual, como dije antes en otros videos, van a recompensar, van a dar lo que sería más beneficios a la gente que se comporta como buena ovejita y menos a los que no se comportan. Pero bueno, nada más con este video. Espero que la gente entienda de que por dónde van los tiros, básicamente, y cómo ya están preparando, planificando, una, digamos, una pandemia de cambio climático que se vendrá muy pronto, en la cual, literalmente, habrá, pues, cuarentenas, posiblemente, todo tipo de restricciones para la gente en pos de evitar el cambio climático, básicamente, ¿no? O sea, estos, como podéis imaginaros, es lo que sería, pues, la excusa definitiva, porque es que es invisible, no se puede ver, los datos se pueden manipular, obviamente, los expertos son gente pagada por el gobierno, esos expertos anónimos, puede ser cualquier persona, básicamente, por lo tanto, pues, es lo que sería la mejor crisis para esta gente. El cambio climático es, literalmente, para esta gentusa, la mejor crisis que se pueden inventar para controlar la sociedad, los flujos, la economía y todo, básicamente, ¿no? Bueno, nada más, como siempre, nos veremos en los siguientes programas de Althwine. Hasta pronto.